esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada mas no el de este canal gabriel soto le habría pedido a irina vaeva salir de mira quien baila por celos al parecer la actriz irina vaeva habría salido del reality show de baile mira quien baila por presión de su actual pareja sentimental gabriel soto de acuerdo con medios de comunicación vaeva habría abandonado una de las principales apuestas de televisa para el cierre del 2018 por los celos del actor de 43 años todo comenzó cuando los productores le pidieron a la actriz que hablará de su vida privada en el programa con el fin de llamar la atención de los espectadores y así aumentar la audiencia aunque vaeva se negó a exponer su vida íntima ante las cámaras algunos medios afirman que hubo más razones detrás de su salida del concurso de baile soto le habría pedido a su pareja que fingiera una lesión para que la expulsaran y de este modo dejara de pasar tanto tiempo con su pareja de baile esto sin mencionar que el actor tampoco estaba muy de acuerdo con el vestuario que le asignaban hasta el momento ninguno de los artistas ha confirmado negado esta versión y la actriz irina vaeva se encuentra fuera de la pantalla chica mientras trata de recuperarse de la lesión suscríbete para más vídeos